En el Congreso del Estado, mujeres docentes de apoyo educativo iniciaron una huelga de hambre indefinida ante la omisión de la Secretaría de Educación por no pagarles su salario desde el 2016. En representación de ellas, Lubia Evelyn Toledo Odomínguez recordó que en este problema se encuentran más de mil docentes a quienes además de no pagarles, sufren la inequidad de prestaciones, pues no cobran a Guinaldo, les bajan el sueldo y no gozan de permisos. Hemos buscado varias estancias, hemos estado en Secretaría desde principios de año y la verdad Secretaría se está lavando las manos. Primero nos había dicho que sí, que el recurso se los iba a dar a Hacienda para pagar y que nos iban a empezar a pagar en junio, que estamos a esta fecha y el pago no sale. Recordó cuando en una de tantas manifestaciones frente a la Secretaría de Educación, la titular Rosa Aide Domínguez, en lugar de atenderlas, los intentó correr con violencia. El 9 de agosto se llega a Secretaría, que fue la última vez que nos fuimos y nos echan el carro de encima, nos golpean, nos agreden física y verbalmente el personal de Secretaría. En el Congreso del Estado solicitaron hablar con la Presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, Iris Adriana Pavón, pero no ha habido respuesta. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.